Efectivamente estoy en París He venido a ver de todo, Judine, Waterpolo, Pimpong Pero hoy es 29 de Julio, es el cumple de mi chorba Todos me roñáis, ay te llevas a Romero en vez de a la chorba Que poco le sabes a Youtube, máquina Al igual que tú, la muy pringada se piensa que me he olvidado Bueno, olvidado no, lógicamente he tenido que subir un story a Instagram Porque si no ya cuando llegue a casa me corta el pito Lo que ella se debió olvidar es que soy el jefe oficial más cabrón que existe Estuve mucho pensando que le podía regalar Pero es que ya le he invitado a un hotel burbuja Le he regalado un anillo de Gucci Le he comprado hasta un iPhone Mi madriña, esto es amor o capitalismo Pensé, ¿cómo podría superarme? Pues hoy la voy a poner bien duro Porque le he pillado un viaje a Venecia Y ella no sabe nada Mucho Betis Bueno, ya en el hotel y estoy nervioso Lo malo de hacer vídeos reales y no Youtube Kids Es que lo más probable es que salga mal Y que podáis ver lo cerdo que soy también Vamos a seguir ¿Cómo estás, mi amor? Supercumples ¿Qué tal en Paris? Me bañé con los perros en la piscina Vale, me da absolutamente igual Graba ahora mismo ¿Yo grabo? ¿Pero para qué? Mary, no puedo parar de currar Graba vídeo ahora Eso yo me lo conozco, Alejandro ¿Pero con qué grabo si estoy cogiendo tu llamada? Mary, venga, a ver con la mierda que tienes cuatro iPhones Es que me he olvidado de tu cumple Pero no me he olvidado He comprado un pelotín Ay, qué malo Vale, lógicamente después de lo que te he regalado los años pasados No podía hacer esto Te he preparado una gincana En venganza a la que tú me hiciste ¿Dónde hace mucho frío? Pero cariño, tú sabes que son las doce de la noche Y me da absolutamente igual Y en Paris también me van a echar de la pelotín, te lo juro ¿Dónde hace frío en la nevera? Abre la nevera ¿Qué? ¿Qué hay en la nevera? Un aguacate, una cebolla pocha Un pollo que te dejaste podrido Cuando te comes ese aguacate ¿A dónde vas automáticamente? A soltarlo por el bullate Bueno, pues ¿a dónde vas a soltarlo? Al baño Abre un grifo ¿Qué sale del grifo? Agua Pero muy poca agua Alejandro, ¿qué es esto? Muy poca Te voy a dar lo que más quieres como mi novia tóxica Que es mi contraseña Abre el ordenador Tengo el poder ahora mismo, ¿eh? Nada más llegar a casa la cambio Verás que hay una carpeta llamada wonchies Wonchies, la dejaste aquí apartadita ¿Qué es lo que te hace falta en esa casa? Agua Vale, ¿ves dónde ponen no abrir? Ábrelo Es broma Es broma Eres tonto Nos vamos mañana por la mañana Así que haz las maletas cagando hostias Tú eres un tonto ¿Cómo que mañana? Aquí son las 12 y no tengo ropa limpia Mañana por la mañana te quiero en el aeropuerto Yo voy directamente desde París A ver si te piensas que lo hice porque te quiero o algo No te pongo en el vlog Me hace ilusión igual No lo he asimilado aún Es en serio, nos vamos mañana Claro que nos vamos mañana Yo no estaría donde estoy de no sé por ti Que estás siempre a mi lado Super viajecito de super novios Ah, en el títolo del agua Mira que estoy temblando Muchas gracias No, una vez más Coronándote como choro Eso lo tengo clarísimo Te amo, bebo yo Ah, nos vamos, Alejandra Vale, me dejo Me acaban de despertar de la puerta del hotel Me voy a perder dormido Te amo el mes mañana Tengo un novio súper tonto Le amo No, chavales La pongo 100% Algunos centímetros más tarde Dos de la madrugada Me pongo yo ahora a preparar la maleta Porque tenía que acabar unas cosas Alejandro, ¿cómo me avisas a las 12 de la noche? Y el embarque me ha dicho que es a las 8 y 20 Me cago ¿Y qué me llevo yo ahora a Venecia? Alejandro, mira cómo tengo esto No tengo ropa venezosa Ay, chavo, tío Maletosis Los vecinos me van a meter una denuncia Oh, sí, oh, sí, oh, sí Esto es un vlog de sidine, ¿no? ¿Y a dormir? Vale, en tres horas me suena la alarma Debería dormir Pero me pude la ilusión Me voy a pasar la noche viendo vídeos de Cinco cosas que debes saber antes de viajar a Venecia Está loco mi chorbo No me lo creo O sea, hasta que no esté allí Imposible Al día siguiente Buenos días, mis panameras Nos vamos Direccione a Aeroporto En qué momento estoy aquí Si mi plan para hoy era editar y... ¿Editar? No me lo creo Ya en el aeroporto estoy pensando que esta tía es capaz de no venir Por creer que era todo un roleo para un vídeo de YouTube Pero bueno, la última vez que ella vino también aquí conmigo al aeropuerto de Paris Hay que cambiar el destino Ojo, Judín en el aeropuerto Con el de los juegos del hambre Madre mía, me ha tocado la puerta de un barrio que está más de todo el aeropuerto El cardio estoy haciendo para la pizza que me voy a comer al llegar H6 es la mía Literalmente llevo 15 minutos caminando, no es coña Estoy sudando como una cerda, me acaban la leche la carrera que me he pegado No me toca ventanita Una bolsa, acento y el señal de la cintura Música 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 Pompiorni a la picola Aquí en el bus en la Taos, camino a ver a la Menry Música Música Antes voy a echarme un cervecchi Música Así se sacó en un italiano Música Solo mala hostia Arca putana Estoy en Tenerga Lo que pasa es que tengo un problema ahora No tengo internet y no sé a qué hora llegaba el vuelo del Chordis No me puedo comunicar con él y tengo hambre Así que voy a pedir un café y un croissant Un croissant, no sé a quién, no Y una focaccia para intentar gestionar cómo arreglo lo de los datos Vale, conseguí conectar el internet y ya llega el Chordis, ya llega No está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O se perdió o no vino? Yo aquí no la veo Excuse me, ¿Menry? ¿Menry? ¡Menry! ¡Está girado! Ya lo he liado, mal click, wey Bienvenido, tía madre mía Mi súper sorpresa ¿Llevas aquí mucho tiempo? Llevo un ratito, pero no pasa nada, me lo he gozado Me comió una, no sé si era una pizza ¿Ya has comido algo italiano? Sí No, yo me esperé Pero era del aeropuerto, es que es para guiris En el avión podía haberme comprado una pasta Y me comí un croissant ¿Y eso qué? ¡Ah, eso es lo que viene en Francia! Sí, sí Para no perder el French Utens que venía ¿Te gustó la sorpresa? Creí que no ibas a venir Como yo no iba a venir, me estoy temblando Estamos en Venecia Increíble Yo tampoco lo sé He de decirte una cosa Yo en Italia he estado, pero en Florencia En Venecia no he venido nunca Y no tengo ningún tipo de itinerario No lo he hecho a sabiendas de que tú harías algo Estoy en lo cierto ¿Sabes qué? He dormido una hora porque he pasado la noche viendo Cinco cosas que tienes que saber antes de ir a ver Ver la mura, veste mano, mano Le lo juro, me sé todo Tío, aquí Posadlo, respeto a todos los italianos ahí Una puta mierda Pues venga, ¿a dónde vamos ahora? Ah, ahora en el tirón Habrá que coger un transporte, ¿no? Para allá Habrá que cogerlo Sí, yo, yo Hoy la pongo Hay dos maneras de que vayamos a Venecia porque es una isla De hecho, según cinco cosas que debes saber No es una isla Es una ciudad consolidada encima de 118 islas pequeñas unidas por puentes Sí, va, en el caparazón de una tortuga Bueno, teníamos la manera normal de ir en tren o la manera aestética Yo solo te digo que he pillado la estética Si no, me vuelvo a España Vas a flipar Y yo probablemente también Hostia, tú y Belki Ah, ya lo veo, ya lo veo Cierra los ojos No, sí Que no quería ver la roñosa Joder, qué estrecho, ¿eh? No os pradéis, aquí no cabe Me da vertigosis Ay, que me cae Mírenlo, banda Bacanales por la banda Banda, vea Banda, banda No, de verdad que se me está haciendo muy difícil Aparte la cara de hacer un vlog a la vez Y ser buen novio Camina ¿Pero quieres caminar, por favor? Yo solo te digo que Vamos a ir en barco ¡No, qué guay! Hasta la isla Venecia en barco En barquito, sí Pero esto no es la gondolosis Lo único I haven't got ticketini Habrá que hacer la compra De la stockatini Con Cidine Menorca Claro, es que aquí no hay taxis Sí, te viene a buscar el Uber en helicóptero, ¿no? Vale, no estoy de coña Eso es el puto taxi, bro Yo le he soltado un merci por la cara ¿Qué es? Ah, coño Gratia mille, ¿no? Gratia mille Si todo lo que te cuadre con este gesto Me apetece invadir Francia Toma Marcón Sabrosón, ¿eh? ¿Dónde está el vino, hermano? Ahí están los brothers ¡Visca a Barça, he dicho! ¡Vamos! ¡Hala, la suite presidencial, eh! De puto cachondeo, chaval ¡Qué va, qué va! ¡Súper catamarás! Ya de locos ¡Joder, sí de locos! ¿Te sueles marear en barco? No, pero esto está como muy encapsuleado Igual focaccia vuelve a su tierra de origen ¡No se ha ocio a esa mala, eh! ¡Ollao! ¡Hostia, la patera, eh! ¡Hostia, que va a pollao! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La marinera! ¡Hueve a Menorca! Bueno, primera parada Parada en el orto Pero esta no es la nuestra ¡Mira todas las casas a pie de agua! O sea, ahí viven cuatro merluzas Pero que seas torpe Eso no cambia en ningún país Y a tomar por gol, si En Venecia No sabe Vale, a ver Opinión sincera Es súper bonito Solo que lo típico de estos sitios tan bonitos Es que son bonitos estéticamente de ver Lo estás viendo tú Pero ahora digo Vale, quiero interactuar Quiero pulsar X Hacer algo Vale, que voy Ahí, eso no se puede entrar Eso, obras Eso es el ayuntamiento nivel 7 Aquí un tailandés Vale, aquí, ¿qué hago? Me compro una libreta Para aprender a escribir ¿Sabes? Es como que quiero interacción Ah, bueno, restaurantito Venga, venga Es que tú Después de Japón Te malacostumbraste Porque en Japón Literalmente caminabas Y había una interacción interactiva A ver, es cierto Pero es que aquí camino Y aquí hay un portal abrigo No me jodas, mira Es el callejón El callejón culandrón El callejón culandrón Mi amor, estoy en Vigo Bro, está aquí el Chupis Esperándome tirado en una cuneta Hostia, Kari Es que es el gueto vecchio Gaviottini italiani Escusi, ¿tú de hotelini? No Mal educada la gente en Italia Mira, el puentini de perguini ¡Vamos! Kari, Kari Escagarro Mira Ay, estoy en menor Que asiste de ella Enfrente se llama Esborn Pero lo llaman Escagarro Vale Se llama así Porque tiene forma Así de cagarro Que ruido para arriba Yo veo mi pinga nada más Mira Es tan súper típico En Venecioso Las máscaras de carnaval A ver, Mary Yo por el momento No he visto ningún león Por reñecía, ¿eh? Te lo juro que lo vi en un TikToks Sí, sí, sí Y a Napoleón no le gustaba Porque le daba miedo el carnaval Porque le iban a apuñalar Buena meridata, ¿eh? No, ragazzino Es mi prima Mira, el tiendini macarron Hola, macarron y sabor piña Hola Qué susto, qué susto Hola, hola, hola Sabor palmera, tío Hostia, pedazo de macarronis Oh, mi tula Kari Palacini a chocolatini Ya está Y sabes que está a un minuto de nuestro hotel De coña No, c Onda aled,ader Popela, dropped, ¿Dónde está el pistacho? ¿Qué es el vino? ¿Pistas? ¿Y facedas más 50 y 50? No ¡Catazón! ¡ Bye, presidente La recepción italiana Por favor, es una más Nueva otra музыca Cuellamente Cuellamente Gracias ¡ Grazas, парá! No gracias me piacce me piacce me piacce pistaccio pistacchio ¿cuáles son? cappuccino, chocolate, lemon y pistacchio cappuccino los mayores recorrones de la historia me siento mal que luego voy a tener que comprar chuchis, deja de caminar porque estamos en el hotel ¿qué es el hotel? la última vez en París pillé el roñoso esta vez como era tu cumple me he tenido que portar un poco con cositas no voy a reaccionar antes de tiempo hotelini japanini el pipón sabrosón este es muy sabrosón claro que sí por el momento parece un poco roñoseiro pero nos han dado un mapita ahí están las estrellas y en el cielo cuatro estrellas super room tour joder panas hace dos, tres años durmiendo Jajales y yo en la calle porque no teníamos para pagar un hotel y ahora en mis últimos cuatro vídeos hay cuatro room tours de hotel más allá del cachondeo esto es gracias a vosotros no me quiero marcar la del tiktoker de ah, os quiero me la suda somos honestos conscientes y agradecidos y el regalo de la menry también se lo habéis hecho vosotros así que dale las gracias gracias, gracias panameras hostia no, es en serio tiene oh, de coña hostia vas a flipar hostia cariño esto es un palacete real una cosa te digo yo no pillé esta habitación yo creo que nos han upgradeado por alguna razón te han visto haciendo el vlogsito y han dicho a estos les damos por ahí chicos, yo no pillo esta habitación ni la casa de falcón ni la de cariño mira, 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 mira a ver el bañito vete al baño vete al baño corre, corre ¿qué es esto? bueno, normal no vamos a sobretatuar vale, muy normal está bien a ver si hay esto espera es perfecto, cariño vale, cariño yo solo pedí una cosa solo espero que esté cumplida porque esta no es la habitación que pedí y la cosa es no, no, no no me la han puesto me va el mal la vida yo pedí una habitación que daba cara al río con las góndolas no veo muchas góndolas la verdad uy, eso era mi sorpresa bueno, yo estoy contenta igual o sea, nos pusieron una habitación mejor pero sin vistas ahí vive el cincho bueno, lo que importa es que tú y yo estamos juntos nos queremos muchísimo y que la cama sea un buen tatá mírate la repetición he hablado muchísimo no te puedo creer buscando dónde comer no hay ningún sitio de una marca rollo no hay ningún McDonald's, burger a ver que tampoco comeríamos en un KFC pero porque es todo local pero yo el barrio ¿sabes? ahora bien en el barrio hay el puto candy shop no me lo puedo creer yo creo que algo oscuro hay detrás lo hay en todos lados en Madrid hay 50 tiendas en Londres en París pero es que siempre está vacío o sea no hay nadie solo hay chuches ¿de qué viven? por higiene cada mes tendrás que cambiar el barrilete entero de chuches ¿no? cada mes cabrón si en tres días las chuches están más tiesas esto es igual que Ciutadella ¿eh, Mary? sí inserte plano cuál es menor que cuál es Italia yo no lo sé cariño esto es lo que tenemos que probar esto es lo bien que hay que probar los caneloni que son típicos ferrari lambroquini tenemos aquí un pack ay un Shiba italiano hola Shiba italiano hola hola estamos en la combinación más random que veréis en la historia tú me vas aquí y me veo una Lumi perfecto si me quiero tomar unos Chupitronis bueno un supermercado normal pero luego miras al cielo y ves que estamos en un putísimo teatro ¿por qué es esto? una iglesia no, es un teatro era un teatro antes filete de tanta filete tuya no no ¿qué coño? brochete de fútbol muchas gracias afición sí joder ya me jodería viene a Italia para comerse un rana del Mercadona lo tiene en el Carrefour de al lado de casa ¿es el que lo compramos por la noche? sí una fan italiana ¿es el que? sí esto todo es kinder y no tengo ni pinta qué es kinder brioche edición simba brioche al cacao de chocolate kinder ganas de vicio ¿qué es esto? francés ¿no? crossani cornétil ah mira kinder de yogur griego no una bebida con mi nombre y debajo mis seguidores te la tienes que llevar y tu discoteca favorita el choco no me lo bebo cien por ciento catadiña kinder penguin qué rico si no se tuviera caído la mitad encima epa los chavales venga ahí a la tienda se le cayó el penguin se ensució la camiseta blanca y se está comprando otra hostia tú vaya tasco hay overbooking en el río hemos venido a cenar la menry quería innovar ¿qué se ha pillado? penne con salmón ¿cómo te gusta lo que te huele? ¿qué pasa pana? no sé qué tal va a estar no sé ni qué es la salsa ni nada pero me gusta el salmón me gusta el pene así que es muy bueno sí, ¿no? está bueno confiamos pene salmón hostia sabe a salmón sabe a mar muchísimo pero está bueno me sabe como a almejas más que un salmón hace un catamiento catamiento hostia ya se irá desde aquí sí, la textura de la pasta es sabrosa joder, me dice agotia están más mejillones claro al igual no están esos de ahí de puta madre tío viendo las gondolitas pasar yo me voy a pillar espaguetis carbonara pero eso ya lo pillo siempre la tagliatela quiero plato tradicionale italiani espagueti con ¿cómo se llamaba? albondigosis albondigoni que puta madre plato típico de dibujos animados ¿eh? no sé me muevo me muevo que me muevo quema mucho increíble la pasty mi coraccioli coca-coli pero su cherry rango todo parece buñonesa coca-cola comida de colegio ¿eh? a ver, está rico me devolvió mi infancia oh, qué especial medio restaurante está pensando que somos normales y bien te hace de amor celestial atentos turistada épica se han clavado siete papos por los cubiertos la próxima vez me llevo yo los míos palillos de Japón y cinco por el agua que no nos han preguntado si queríamos ante tal indignación Meri ha tenido que pararla por unos heladitos era necesario para ahogar las penas ¿no? ¿de verdad? no 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 ¿te manchaste? no no muchas gracias Meri por ser mi compañera de vida y ayudarme a ser quien soy hoy en día te mereces este viaje y muchos más te quiero ¡trabale! ¡ah! ¡gelipollas! ¡qué asusta! ¡ah! ¡ah! ¡ah!